Hola, vamos a ver cómo funcionan las herramientas online para el agente de viaje que diseñamos en Delfast para hacerle el trabajo mucho más fácil. No hace falta saber, ya vimos el Delfast, que es el emisor automático de tickets que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, el cual no necesita que grabemos, que aprendamos de memoria las codificaciones de los aeropuertos, sino que interpreta París y busca todos los aeropuertos que hay en París. Hacemos una salida el 10 de octubre con vuelta al mes, el noviembre 8, supongamos, para dos adultos. Son dos chicos jóvenes, vamos a buscarle después una hotelería bastante barata también. Acá nos pregunta si estamos de acuerdo en que son estos aeropuertos de Argentina y estos aeropuertos de París. Esto ya lo vimos en un video anterior, es muy simple, hace la búsqueda, nos trae una oferta, son 6 pasos, si cumplimos los 6 se emite el ticket, nos dice que lo más barato es Lufthansa, le sigue lo más barato Air Europa, 13.241 pesos, es el neto que la agencia tiene que abonar a Delfast, 13.241 dividido 2, estamos hablando de 6.620 neto pesos por pasajero. Tiene una herramienta muy interesante que es consultar fechas alternativas. Por ahí, corriendo un día antes y un día después la búsqueda, conseguimos una tarifa mejor y lo beneficiamos al pasajero. No es el caso este. Entonces, supongamos que acepta esta oferta de Lufthansa. Es el tercer paso de 6, el sexto paso, el ticket se emite automáticamente en el call nuestro. Pero bien, esta parte de aéreo ya la vimos, vamos a ver la herramienta de hoteles. La herramienta de hoteles, yo ya cargué el usuario y contraseña. Vamos a París, el pasajero nos dice, reitero, son dos chicos jóvenes, nos dice que en Saint-Denis, que está a las afueras de París, a las afueras de París hay un hotel barato que ronda los 80 dólares. Entonces llegan el 11 y le vamos a dar 3 noches. Recuerden que ahora, en este momento, le conviene al pasajero pagar la hotelería acá. Y estamos hablando de un hotel de 3 estrellas, 2 estrellas, como para dos chicos jóvenes que no vayan con el dinero encima porque no le van a dar los dólares por estas restricciones de la AFIP. Entonces le conviene pagar en peso a nosotros el mejor momento histórico para viajar. Fíjense, este campanil Saint-Denis, vemos la ubicación en el mapa. Un montón de datos tenemos. Están las afueras de París. Nos dice, descripción del hotel, en la zona periférica, a solo 20 minutos andando en el metro de Champs-Élysées. La ubicación en el mapa, a ver si se ve la ubicación. Y estamos hablando, por 3 noches, 222 dólares. Un hotel de 74 dólares la noche. ¿Sí? Hay más hoteles. También en Saint-Denis. Acá vemos la ubicación.